Y si tengo la guitarra en la mano y si están nuestros aliados de la alquería, esto solo quiere decir una cosa. ¡Suénala! ¡Dote y los sabores de molano! Seguro que te van a gustar. Buscamos la receta secreta. ¿Por dónde? Todos los rincones de la ciudad. Los sabores de molano, los sabores de molano entran por la boca y salen para el plato. Con muy, pero muy buena digestión y con sabores realmente deliciosos. Miren, ¿ustedes se imaginaron en algún momento de sus vidas una torta de espaguetis? ¡No, señor! Pues hoy les tengo esta receta y es realmente deliciosa. Apunten, papel y lápiz, aquí les tengo los ingredientes. ¡Sí, señor! Juiciosos, pues, necesitan para esta torta de espagueti con pechuga de pollo apanado, espagueti, pechuga de pollo, mantequilla, crema de leche, pero alquería. ¡Alquería! Orégano, cebolla blanca, tocineta, harina de trigo, perejil, queso mozzarella, miga de pan, aceite, huevos, sal y pimienta al gusto, ajo finamente picadito, laurel y tomillo. ¡Qué rico! Bueno, vamos a apurarnos aquí porque esta receta tomó un poquito de tiempo, entonces agregamos mantequilla en un wok ya caliente. ¡Ah, eso es un wok! Yo creí que ese era sartén, no, 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 no. Agregamos la tocineta, mis chicos, aquí vamos a hacer la salsa. Tocineta, mantequilla. Dejamos por aquí dorar un poquito. ¡Uy, qué rico! Vamos a subirle la temperatura. ¡Oiga, qué rico! ¡Oiga, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Come rico, rico, rico! Bueno, agregamos por aquí cebolla finamente picada, cebolla cabezona. ¡Uy! No le digasía a Sandra. Sí, bien combinada, bien cocinadita, porque no me gusta que se cristalice, o sea, que quede bien, bien, bien desangradita, me da el favor. ¿Desangradita? Yo le decía, es que desaguada, yo no sé por qué. Desaguada. Y lo que le echa a uno es agua. Bueno, entonces aquí, esto se va cocinando. La idea es que se dore muy bien la cebolla, la tocineta. Agregamos el ajo finamente picado. ¿Poquito ajo o bastante ajo? ¿Cómo les gusta, chicos? A mí me gusta bastante ajo. Sí, sí. Bueno, le dejé un poquito por aquí. ¡Uy, uy, uy! Batimos, batimos, revolvemos, los aromas van saliendo. ¡Uy, me está llegando el aroma! Y va llegando el momento más especial, que es momento alquería, pero eso va a ser en segunditos. Agregamos harina de trigo. Un poquito. Un poquito por aquí. Dale consistencia. Ajá, nos va a ayudar a espesar. Un poquito por aquí. Mónica, ¿pero cómo ha evolucionado Mónica? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya soy toda una ama de casa. Creo que han muerto, han fallecido los sabores de Marcelo en este momento. Bueno, ahora sí se viene esto, mire, la versatilidad se puede usar en carnes, en pastas, ensaladas, postres, sopas, en preparaciones dulces, saladas, frías, calientes, con tocineta, con cebolla, mire. ¡Mmm, alquería! Muy cómodo, muy cómodo porque tiene tapa y tiene base. Súper práctico, sí, señor. Ajá. Mire, mire, yo sí no escatimo, a mí me encanta mucha crema de leche. Es que saludable. Además, tiene un sabor. Toda. Y que viene en toda una variedad. Viene entera, viene descremada, viene light. Viene libre. Ustedes escogen la que quieran. Entonces, aquí vamos a revolver. Listo, lo dejamos por aquí, que se espese. Le agregamos un poquito de pimienta, sal al gusto, no tanta como nuestro luchito. No tanto como luchito, pero... Y lo dejamos por aquí. Listo, entonces, la pechuga, yo ya la tengo lista, la pechuga habanada y es muy sencillo. ¡Ah! Una pechuga abierta, la golpean un poquito con un bolinillo para que se nos ponga más delgadita. La pasamos por un empanizado normal que es harina de trigo, huevo y luego por la miga de pan. ¡Ah, qué rico! Y eso lo podemos afreír con un poquito de aceite por lado y lado y nos queda la pechuga apanadita. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para ir culminando esta receta, tenemos aquí espaguetis listos, cocinados. ¡Ajá! ¡Al dente! ¡Al dente! ¡Al dente! Entonces, nuestra salsa... ¡Uy, esa salsita! Ya por aquí está... ¿A la pechuga? Sí, no, espere, sí, verá. ¡Ay, no! Aquí le vamos a agregar un poquito más de nuestras especies que nos quedaban pendientes. El laurel, el tomillo, el orégano, todo, ustedes van rectificando. Yo no lo hago en este momento porque está caliente y me quemo la lengua. Entonces, por aquí vamos a ir agregando esta salsa a los espaguetis. ¡Ah, la salsa del espagueti! ¡Ah, qué rico! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Salsa! Es que estoy viendo un plato grande, quiere decir que hay para todos. ¿Será que hay para todos? ¡Ay, para todos! Miren, recuerden, recuerden, crema de leche alquería por su sabor. Cremosidad es el ingrediente ideal para hacer mucho más irresistibles cada una de sus preparaciones. Vienen en un práctico empaque porque tienen tapa y base para que la uses una y otra vez. O como yo, la usen toda de una vez. ¡Uy, qué rico! ¡Muy bien! Revolvemos esto por aquí. ¡Esa de pina de hierba es rica! ¡Muchas opciones! Yo voy a usar un tenedorcito. ¡Uy! Entonces, agregamos ahora el queso, mozzarella, mucho queso, mozzarella, ¿cierto? Como dicen en mi tierra, callate esos ojos. Imagínense esto, con crema de leche alquería y con mucho queso mozzarella. ¡Ay, qué día! ¡Ay, yo mío! Bueno, con medio queso porque votó medio. ¡Chito! ¡No digan nada! ¡Nadie se dio cuenta! ¡Ay, perdón, lo dije o no pensé! Tenía extra queso. Vamos a agregar los huevitos bien batidos. ¡Ay, huevitos! Lo que pasa es que nos quedamos cortos. Esto está... Este plato está que se desborda. ¡Ay, huevito va crudo! Sí, señor. Pero espere y verá. ¡Ah! Esto lo revolvemos muy bien. ¡Sí! Y lo que se viene es espectacular. ¿Qué? Porque se viene el montaje de la torta. Entonces, ya cuando esto está revuelto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a coger esto por acá que me queda más sencillo. Sí. Tenemos un molde refractaria que se pueda meter al horno. ¡Claro! Entonces, ponemos... Y ahí es como la torta. ¡Ay, el tenedor no va incluido! Miren, hacemos una capa de espagueti. No me digas que va a meter la pechuga ahí ensanduchada. Sí le digo. ¡No! ¡Uy, qué rico! Y si ponemos la pechuga por aquí... ¡Oh, soy un ser humano! Y ponemos otra capa generosa de espagueti. Mónica, yo la quiero mucho. Miren. Yo la quiero mucho, Mónica. Miren, lo llenan, lo llenan, lo llenan. Mónica, te dije que te admiro montones desde hace muchos años. Repítalo, repítalo. Te admiro montones desde hace muchos años. Yo dije lo de tu evolución. Esto lo llenan bien y lo llevan al horno por unos 45 minutos a 180 grados. ¡Qué rico! Y miren, la magia de la televisión. Charachachán, no se imaginan esto cómo queda. A ver, chasqueen los dedos, chasqueen los dedos. Miren, miren, ahí va. ¡Chas! ¡Ay! Y miren esto cómo queda. ¡Oh! ¡Oh! Gracias a Dios y a nuestros aliados de la alquería. ¡Ah! Miren, esto es tan espectacular. ¡Uy, papá! Se ve bueno. Ya les parto una porcioncita. Sí, por favor. Hoy hay para todos. ¿Para ver el partidito esta tarde? ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Van de viametro! ¡Miren!